Hola, mi nombre es Lorena Vicencio, soy chilena. Esta es una invitación para que te unas a nuestra comunidad. También para decirte que tú no estás solo y que estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para ayudar. No estás solo. Fue nos cuando compartamos nuestras experiencias para que nos acompañe todos juntos. Juntos a nosotros mientras compartimos nuestras experiencias personales para nos conectar. Join us as we share our personal experiences to bring us all together.